Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Chicos, bienvenidos a todos. Estoy aquí con Flex, estoy con toda la crew, con el combo. Y vamos a hacer un IRL muy especial, porque vamos a ir... Tranquilito. Un IRL es tranquilito, no es tranquilito. Bueno, ahora lo vamos a ver porque siempre se acaba liando por aquí. Vamos a ir a probar comidas raras y luego nos vamos a ir de fiesta a una zona en la que está todo petado de peña de fiesta. Vamos a pillar algo de beber, vamos a dar un paseíto. Sí, yo necesito un Red Bull para activarme, porque claro, en España son las 6, pero aquí son las 12 de la noche. Vamos a pillar algo de beber. Sí. A ver qué pillamos tú, ahí 2.000 cosas. Mira el Red Bull de aquí, mira qué extraño es. Pero este es el que no tiene gas, ¿verdad? Ahora lo comprobamos si quieres. Es que originariamente no tenía gas. Rarísimo. Qué cojones, mira. Patatas de pincho. Qué cojones. Mira, mira, patatas de nuggets. ¿Qué cojones? ¿De nuggets? Chicken flavor. Hostia. Con nuggets. Mira, tienen como patatas, ¿vale? Que es pescado seco. En vez de una patata seca, pues pescado seco. Vale, ¿tú qué te vas a pillar? Yo voy a pillar un Red Bull para activarme uno de estos, no sé si tendrá gas o no. Yo Red Bull sin gas no, prefiero un Monster. Voy a pillarme esto. ¿Sabes lo que me he fijado? Todas las latas vienen abolladas. ¿Abolladas? Todas las latas, todas vienen con bollos. Es que es como que me da tos comprar una lata. Es que es verdad, mira. Todas están abolladas. Vienen abolladas. Pero la de Monster no, ¿no? No sé, habrá tenido problemas. Me estoy haciendo demasiado beber esto. Cuidado, le voy a meter tres tragos y lo tiro. Hello. Por cierto, chavales, la comunicación aquí en China es horrible. Horrible. Nunca en mi vida lo pasé tan mal. Y no se puede pagar en muchos sitios con tarjeta, en otros sí. En este, por ejemplo, sí que tiene datáfono. Pero si venís a China, hay que descargarse una aplicación que se llama Alipay. Correcto. Y con eso pagas. Este es el que sabe a mango, creo. Sí, no me equivoque. El mango loco. El mango loco. Este está cojonudo. No tiene gas. No, ¿no? No tiene gas. Ya. ¿Qué tal? Buah, este está increíble, la verdad. Pero tiene muy poco gas. El redbullsing gas es raro, la verdad. Oye, por cierto, hoy me he cortado el pelo. Bueno. Hemos ido ahí a un centro comercial. Había una chavala que me quería cortar el pelo. Una china. La tía cogió la máquina esta de afeitar. Una máquina de afeitar de estas que tienen como dos líneas con la que... Y te deja, pues, al cero, cero. Es la realidad. Te lo deja al cero, cero. Es como con cuchilla. Me ha metido una reventada en la cabeza. No, no. Quiero que lo veas. Mira. Párate un segundo. Mira la reventada que me metió la chica. A ver. Mira cómo tiene todo esto. Mirad la reventada que me ha pegado. O sea, y ahora ya han pasado varias horas en las que ya le he echado crema, la he hidratado, la he limpiado y tal. Lo llegáis a ver a las seis de la tarde. Estaba en carne viva. Es pa' denunciarla. O sea, es pa' denunciarla. Casi me arranca la piel al tiro. Hostia, qué puto de fase, tío. ¿Pero por qué está sonando? No sé. ¿Qué es? No es una alarma, no. Es esa cámara, ¿no? Es una motoreta, ¿eh? No sé. Ah, no, es que no es una bici, es un triciclo. Es un triciclo. A ver. Espera, que me subo, ¿me llevas? Venga. Bueno, se va cómodo, ¿eh? Bueno. No se va mal. Oye, pero esto será de alguien. Pero, pero, me desestabiliza más o tenerte detrás. A ver si te he girado. Porque me cambias la dirección. Oh, oh, oh. Me desestabiliza más o tenerte detrás. Qué susto me ha dado ese señor. Hostia, cómo cuesta. Ah, claro, es que al ser triciclo, el manejo es distinto. Porque tienes… Ahora ya lo he pillado, ahora ya lo he pillado. Vale, no es que me desestabilice, es que es un puto triciclo. Es que creo que es la primera vez que me he montado un triciclo. Yo siempre me he montado en bici, tío. Bueno, pues este… Nuestro primer delito en China, chavales, en nada viene la poli. Vamos a comprobar cuánto tardan en llegar. No, vuelvo y se lo dejo, vuelvo y se lo dejo. Ah, pero te la vas a llevar. No, 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 se la llevo, se la llevo. Bueno, voy a tener que hacer un 360. O un fucking point. Ahora llega el triciclo. Bueno, es muy cómodo el triciclo, tío, porque no tienes ni siquiera que estabilizar. Deberíamos pillar una de estas bicis mañana en algún sitio, tío, para movernos. Sí, tío, es muy cómoda. El problema es el tema del funcionamiento con la aplicación, tío. Uy, cuidado, que aquí hay un puto bache. Como me coma el bache, me voy con la bici a tomar por culo. La de Copa está siendo increíble teniendo que correr. W Camera Man. Oye, es muy cómoda la bici, eh. Es muy cómoda la bici. Me está poniendo nervioso la sirena, tío. Ah, toma por culo. Policía. Mira, va para allá. Ya iban para allá. Va para allá. Va para allá. Hostia, si está yendo para allá. Va la alarma, bro. What the fuck? Va la alarma, lo mejor. Han spawneado a un policía de repente. Pum, te lo han puesto ahí. Pum, spawneo. Hostia, si es verdad. Hostia. Bueno, pues espero que no me jodan, eh. Como me metan en la cárcel, me jodieron. Porque, hostia. Hostia, una cárcel en China. Una cárcel en China tiene que ser chingua, eh. Hostia, no tiene que ser fácil, eh. Hostia, yo voy a ponerles y. ¿Fuemaren? Hostia, yo voy a��서. Como siempre. Habla en chino y ya está. Vale. No hay lugar, pues l ADE, tú a...? Allá. Espérate. Espera, ponle... Ah, de... Sí, là hasta aquí. Pero ponle el traductor que hable. Porque ese no hay nadie en la calle. Eh, aquí es que no me va ni la cobertura a mí. Ni... Tengo una e. Fuck you. She's rider. Mmm. ha dicho fuck you fuck you talk fuck you no no para mi que te ha dicho fuck you si no 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 vale pues entiendo que si es no es no si si bro what the fuck que habrá dicho bye bye thank you no era en lo rojo no sé si estará abierto o no sinceramente allí está abierto eh a ver oh me jodieron no era aquí están de obras están de obras era aquí era aquí da igual vamos a otro sitio que esté guapo son las doce y media hostia no ok 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 vale que sí que no los enfoque no los enfoques a ellos sí era la policía chavales entonces bueno yo pensaba yo pensaba que me iban a coger por la bici te lo juro por mi madre pensaba que me iban a coger por la puta bici la madre que me parió comienza el show ahí hay un taxi taxi lo asaltamos sin pensar huele extraño huele muy fuerte a vainilla huele fatal huele como si me hubiesen vomitado en la cara qué barbaridad este tío este tío está medio muerto es que prefiero que tengamos un poco de frío antes que el olor a muerte de hecho si abres por ahí también es que es muy fuerte de verdad huele como si tuviese a una señora ahí despensada en el mal entero es muy potente el olor me recuerda mucho 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 a los cadáveres en putrefacción comidos por buitres ahí está how much 27 qué barato ha sido no tres pavos y pico es una pasada oye por aquí no puedo salir o sea por qué no puedo salir por encima de mi enorme berengela joder gracias tío cuidado te ayudo bueno señores vamos a cenar a un sitio guapo y nos vamos de fiesta ostia qué susto me ha dado bro qué pasa ostias es una cigarra mira esto es lo que te ibas a cenar tú hoy bro ostia pues qué puto asco esto es lo que ibas a cenar tú hoy a ver hola va a pegar un chip la gorda qué pasa pacón que solo rojo es no me toques rojo es no me toques los cojones rojo es la naturaleza es no me toques rojo este mete un piñazo que era marrón era marroncilla no mira el puestecito que hay ahí hay un puestecito muy bomba este de qué es oh este es de fideos creo es de baos es de baos es de baos a mí una salita de pollo frito me entran que me reviven uy hostia pues yo igual me apalanco aquí pues igual nos enchufamos un hot polvo por mí de puta madre habrá que poner oh oh inside pero hay una cosa que me está rayando no sé si está pasando que huele raro hostia es otra vez lo de coger es otra vez lo de meterte cosas por capricho esto huele fatal eh o sea acércate a la carne huele porque huele fatal yo es que tengo la nariz bloqueada esto lleva aquí todo el día a ver yo me puedo hacer unos nudes con setas y de puta madre sabes tú piensa que es carne cruda que lleva aquí desde las 8 de la mañana eh todo esto está lleno de pinchos de carne vale aquí hay pinchitos hola pues estábamos buscando para comer ok ok vale aquí está bien sí ah mira hasta nos vamos en castellano qué locura te necesitamos curiosa la mesa no un poco baja una mesa muy bajita tú vas a estar jodido mira el plano mira como es la mesa haz el plano desde ahí la mesa me llega a la mesa por la rodilla sí tío mira como voy a comer parezco un gigante bro no sé por qué son tan pequeñas la mesa me siento yo gigante imaginaos el plex yo no sé si le meteré algo de proteína oh alitas eh están fresquitas eh yo creo que tienen buena pinta esto no lo cojo que son patas de pollo olvídate patas de pollo olvídate patas de pollo las patas de john johnson son qué hostia venga pruébalo 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 estás en directo pruébalo chavales a que lo tiene que probar se ha quedado sin comer insectos lo tiene que probar this this good good delicious bro si esto es gourmet esto es gourmet toma esto lo tienes que probar una patita bomba vale la ponemos en el pack y veis corazones también no 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 como sabes que eso es un corazón el que te habían roto el que te habían roto el que te habían roto mira son los pedazos yo cojo y si a alguien le cuela venga va los que faltan por venir igual de mételo hostia el fish Dios Dios mira ¿cómo crees que quedará esto? aquí tienes tu starter pack ¿vale? los niños en España el McMenu al demón el Happy Meal aquí el starter pack esta es toda la carne que pusimos en la enorme berenjena si por ahí está tu patita de gallina hay una cosa que no estoy entendiendo y es que este hotpot no es como el del otro día es decir aquí nos van a dar un cazo en el que poder meter nuestras cosas entonces ¿por qué cojones he cogido 400 setas? vale bueno esto es flow ya te como en verdad la coges ya pero que lo vamos a tener que ir metiendo en ese poquito agua hostia y nada y a esperar y sobre todo así se va a alocinar muchísimo wow pero esto es muy desastroso bro es que no tenemos ni cubierta ni entra esto que es así y le tengo que meter un tal pero por favor esto es imposible así uuuh bueno esto está bien mira esto tiene una pinta y tu pata uuuh esta aquí tu pata uuuh tu pata toma gracias te he dicho gracias pero por esto no te debería ni dar las gracias no no de hecho también te falta esto toma puedo chocar aquí tienes tu bueno tu gran cena yo ofrecí comerte una salchicha decidiste venir aquí porque estábamos en stream pues ahora y las alas esto que es bro pollo pollo si me gusta o sea que hay gente que come esto no 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 vale se me ha caído un trozo del pescado pero no pasa nada dos corazones raros eso es lo único normal joder que puto asco a ver no pero es pescado el pescado huele bastante mal pero es pescado y si me sienta mal el vomito eres un tío del norte tal a cuantos minutos de la playa vivías tu yo vivía en lugo a tomar por culo de la playa te gusta hacer pesca submarina si pero en coluña o sea eres un tío que le pega a comer pescado sabes a ver hostia que tal buah buah a ver tengo un poquito lo que me ha visto que me la pinta que te caiga si esta encima esta bastante crudillo por dentro pica como un demonio claro para camuflarte que esta crudo por dentro no se si lo has visto pero esta crudo por dentro no puedo comerlo no si claro que puedes esta lleno de espinas pero que lo que era yo me estoy comiendo esto y no se puede masticar no puedo comerlo lo siento esta fuera es que el tío va a estar super picante tío que va que va que asco tío de verdad esto esta bueno esto esta bueno esto esta buenísimo que asco oye por favor alguien me hacéis su favor de traer una coca cola cero por favor por lo menos proba esto que no puede tener tan poca vergüenza a ver esto que es ah bueno es corazón es corazón te gusta el corazón esta rico el corazón no no quiero corazón gracias no 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 tú también tienes que probar las cosas aquí solo pruebo yo no si si no no de eso nada aquí probamos aquí palmamos todos ah todos los trocitos eran corazones corazones no no puedo no puedo no puedo va contra mi ética va contra mi religión y luego un trozo de pato no 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 si 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 hemos venido aquí a morir todos y vamos aquí a jodernos y a vomitar no yo solo quería comerme una salchicha en la calle te has salvado de la sardina radioactiva de eso te has salvado pero de lo demás lo demás no como me voy a comer un corazón esta bueno sabe chorizo literal y con el picantito esta bueno de verdad no es asqueroso esta bueno voy a probarlo deberías no pensar que es un corazón y piensas que es un pinchito de un pincho moruno lo voy a probar no me lo voy a comer entero no no pero puedes comer entero de verdad que no esta malo a ver no hombre no pero no 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 a ver hombre por favor es un corazón tiene textura vale a que prefieres esto o esto la pata o el corazón si pata no pero tu primero claro yo ya he probado el corazón ahora te toca a ti tomar probar algo ahora te toca a ti toma como me la ha liao que ha acabado comiendome yo la pata yo luego la pruebo con tu en que momento acabado comiendome la pata wow esto es una locura vale voy a probar un dedillo vale no se si lo tragaré porque igual si lo trago vomito y no queremos eso vamos a probar dedillo luego pruebas tu dedillo yo voy dedillo el dedillo opuesto o lo como yo ostia que viene con todo el huésame y el cartílago gracias me voy al baño me voy al baño que asco vale yo voy a probar esta putisima mierda y me la va a pelar bro yo lo he pasado horrible la verdad ah puedes notar el hueso bro osea tiene el hueso dentro tendón y pero 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 y los palillos donde que no me que tal imagínate que eres un fucking superviviente se ha caido el avion en la selva tienes que sobrevivir lo unico que has encontrado es una gallina no puedo no puedo si si no lo tragas te mueres no 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 puedo si no lo tragas te mueres eres un survivor no puedo no puedo casi me escupen no puedo no puedo no puedo sabe a pura mierda y además tiene todo hueso osea no hay nada de donde sacar cual es la parte graciosa de comer todo hueso y cartílago es asqueroso dios santo de mi vida que puto asco chaval mira pa coni una patilla pa que pruebes me he probado eso si yo lo tomo en madrid madrid muy bien chicas también toma toma cómetela yo lo probé un día en el hotbox que a mi me gusta cómetela muérdela y no no los dedos los dedos los dedos no pero es que no se comen es que somos los retrasados como si coges un hueso claro es como si coges una alita y te la comes con el hueso ah que era eso claro pero es que somos retrasados es que a veces no te das cuenta de que somos imbéciles ya eso es verdad pero realmente es como se come nunca había pensado en ese facto de contar con que somos retrasados es verdad ahora muchas cosas tienen sentido el plato estaba bien el plato si 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 jajaja pero esto es todo grasa jajaja o sea esta bueno pero es todo grasa colega mira donde esta la proteína ahí eso es carne pura esto ahí es carne pura y a probar esta la bebida mas tomada china vamos a probarla la bebida mas tomada es china es una soda interpreto que es no es como un té ah es té es como un té verde pensé que era una soda como me dijeron que era como la coca cola de china es como su coca cola es una coca cola y no es soda para que vean el que no habías enseñado el logo y yo ahí no bebida mas típica de china dicho por paco ni datos será real o será fake te acabas de soltar un dato en la cara eh es mentira es mentira yo creo ey ye 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 chuzong 2 canciones por 100 yuanes y una cancion de regalo son 20 pavos 15 euritos bueno no esta mal eh 20 pavos 2 canciones 7 euros el palo 7 euros el palo 7 euros el palo que te cante una entonces una una cincuenta una por cincuenta una por cincuenta ¿cuanto tienes ahí? 1.50 1 1 1 1 oh perfecto ok ok ahora si y te queda pagado bueno pues vamos a disfrutar de la cancion de 10 euros bien ah ni se sabe la cancion que tiene la chuleta ahí que nos han aprendido en plan no 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 en verdad esto es bastante masónico osea estar comiendo patas de gallina mientras te cantan en chino te gusta es bastante masónico es bastante masónico y ahora si y ahora es bastante masónico la cancionico que lo van a ver que los delapas joder qué lamentable oye por lo menos se escogió una larga se dedica a cantar y no se sabe las canciones es que es vergüenza que puta madre eso no te lo comas tú estás que hacer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Very good! Era una, era una ¡Very good! Dile que era una, que era una Solo una, ya no más Ya está, ya está Sabes lo típico que cuando termina un concepto te dicen otra, otra Este no le dicen nada Yo creo que va un poco borracho porque le huele la aliento al alcohol ¿Qué pasa? Que va un poco borracho porque le huele al alcohol Esto está asqueroso Pero os habéis dejado la pata Pero tú piensas que es como si cojo un dedo y hago así Y lo arranco, lo mismo Pues he empezado a notar las fibras y he tenido que ir al baño a escupir porque está fatal Vale, ¿qué os parece el siguiente plan? Terminamos con esta puta basura, nos vamos a cenar ahora Vamos a cenar pero de verdad Cogemos una salchicha, un lo que sea Algo que realmente pues te llene el estómago Yo por mí fuga, fugón Yo por mí me voy también Pues mira chicos, si queréis nos vamos, comemos algo de verdad Y a la fiesta Venga Pues venga, vámonos Yo creo que es una de las perecenas que he comido en mi vida ¿A que sí? Históricamente está en el top 3 de las perecenas de... Yo creo que sí, de verdad, no joke Hola, ¿qué tal? Encantado tío Hola latinoamericano, vine a saludarlos Ah, muy bien, me alegro mucho hombre Oye, encantado de conocerte tío, que vaya todo muy bien Hay que tener que ser una muy buena estancia por aquí Mucho animo en los estudios tío Vamos hacia allá, vamos No, cerraron mis salchichas Había un burger aquí El burger Podemos ir a mirarlo Vamos a echar un vistazo Sí, porque es que necesito ingerir algo que no sea una mierda que me dé por el capricho ¿Qué pasa? Ah, no, seguramente sea... Ah, no, no, no No, no, no What the fuck What the fuck, bro Hostia Era un depredador, era un cocodrilo Era un caimán Bro, ¿en qué momento? Pensé yo que iba... No, 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 no No, no Corre, corre, corre ¿Por dónde lo haces? Bro, que pensé que era... Bro, en plan, no lo parecía, ¿sabes? Era una señora normal en el banco que me ha hecho así A ver, te hizo así No, no No me hizo así Me ha hecho luego así y ya lo he catao, bro Vale, vale, vale Pero en plan... Te quiere joder el campo, ¿eh? Pero es que no lo parecía Pero mira, en plan, parece una señora... Yo qué sé, bro A ver, una señora sola, sentada Ahí Pero que nos está persiguiendo, bro Buah, buah, buah No, no, no Esto parece igual que tu feo Qué mal rollo, tío ¿Qué pasa? No, no, que nos va a atacar el caimán, vámonos Hostia Tira, tira No, no, para, que se ha levantado la camiseta Para, para No enfoques Que nos banean, que nos banean Ten cuidado, ten cuidado Me estás naipiando para banearme Me estás naipiando para banearme No estoy entendiendo nada, bro Se viene baneo Hostia, no, no le he cogido nada, tío Vale, a ver cómo está esto Vale, sí, sí, hay una chica comiendo dentro Ojalá dos personas que hay dentro Solo hay dos personas O sea, estamos en el peor Burger King de Pekín Un sábado por la noche Joder Qué desastre A ver Apaga el foquillo Sí Vale ¿Qué te quieres pedir? Yo creo que me voy a pedir una doble cheese Y me la pela Una doble cheese Sí Y unos nuggets y... Y una... Y una... Es bastante normal, ¿eh? Este Burger King Sí El McDonald's es más extraño Lo comemos aquí Aquí Yo quiero unos nuggets Y una cheeseburger Y patatas fritas Es que yo necesito comer un poco más, chicos Porque si no ahora Vamos a tomar algo A estar toda la noche por ahí Hasta las 3 de la mañana 4, 5, 6 Necesito comer algo más Vale Pedid todos... ¿Dónde nos sentamos? Eh... Aquí, juntamos dos mesas Sí, juntamos dos mesas ¿Cuál es la mía? Uff... El pollo de la hamburguesa de aquí es raro, ¿eh? Vale Mírate el pollo Es raro Pero bueno Se va a comer A ver ¿Qué tal? Mala plancha Vale Joder No hemos dado ni una, tío Oye, el Burger King de aquí está muy asqueroso No, joder, está bien O sea, la salsa gris dulce Está muy azucarada Se nota con mucho azúcar Los nuggets, mira, no he comido ni uno Están asquerosos Espera un nugget ¿En serio? Están horribles El pollo de aquí es raro Está medio crudo el pollo de aquí, bro El pollo Bravo Es como... Sabe raro el pollo No cruje nada Parece que está crudo Está recalentado Es recalentado Lo único que está bueno son las patatas Porque la patata sí está recién frita Esto está recién frito Esto está recalentado, tío ¿La que estábamos esperando? Ah, vamos ¿Estamos? Pues bueno, ahora vamos a una tienda Te compras tu whisky Te entiendes tu purillo y... Y a ver qué pasa Veamos Va a ser graciosillo No he podido tapar el boquete del estómago Perfecto Pues acabamos A ver, los taxis solían estar por aquella zona Mira, allí hay mazo de taxis Aquí hay taxi Hi ¿De camino podemos parar en una tienda para comprar bebidas? Ha dicho que sí Perfecto Perfecto Hoy tiene pinta de que vamos a dormir poco, eh Sí Hoy no va a ser un buen día Hoy tiene pinta de que va a ser rarillo A ver, lo bueno es que el día no puede ir a peor O sea, ya después de la cena de mierda Recena de mierda No hay nadie por la calle en ningún puto sitio No puedo ir a peor O sea, solo nos falta que nos roben O tener una pelea Nunca digas nunca porque puede pasar, eh Nunca digas nunca Vale, ¿yo puedo salir por aquí o me va a atropellar un puto coche? Espera, si yo no estoy... Vale, no lo puedo, puedo salir Perfecto, muchas gracias Oye, lo de que nos iba a dejar en un bar Se lo ha fumado, ¿no? Eh... Pues es verdad Hostia, tío, tenemos que... Tenemos que comprar privado La gente va un poco doblada, ¿no? Aquí están los doblados Vamos a salvar primero Por aquí, por esta zona, mira Por ahí ya podéis ver que la calle está completamente colapsed Y por aquí está la peña doblada Ya empieza a ver peña vomitando, peña liándose, no sé qué La peña que está trujada completamente Creo que te ha entendido ¿Suntory Whisky es escocés o es bourbon? Es japonés ¿No? ¿Es japonés? ¿Es japonés? Puede ser, sí Buah, espero que no sea bourbon Es que... Este tono tan... Tan anaranjado Tiene pinta de que sea bourbon Es japonés A mí el Jack Daniels y tal Que son whiskies buenos No me gusta mucho Me gusta el whisky escocés El whisky duro Un gatito, mira, ven Mira, mira, mira Si es un gato bueno Hola Hola No me gusta mucho 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 Me gusta mucho ¿Te gusta mucho? ¡Sí! ¡English, inglés! Yo lo hago ¡Gracias! Hostia No, no Qué gordito Hola vos Qué bonitos son, tío Me encanta que son bizcos, tío Tienen estrabismo Te encanta, ¿no? Sí, son muy bonitos, tío Tienen un poquito de estrabismo Y eso los hace más dulces Mola, chaval Vale, pues, ¿queréis una copita o qué? Eh, yo no Vale, vamos a tener que tomar esto Vale, voy a pedir unos hielos, tío Borja sí Borja te acompañará Se han llevado la botella ¿Quién? ¿Era policía o la...? No sé si era policía o qué Era broma Pero, colega, es como... ¿Por qué la habéis dejado? No, porque... Intimidaba, intimidaba Era un tío que intimidaba No, estáis... Estáis de broma, ¿no? No, no, real, real ¿Y quién ha sido? Hostia Está cerrallao Está cerrallao A ver si la norma la quita de verdad Que está ahí Ya, es verdad, es verdad Vete por ella, vete por ella Está detrás de la basura A mí me la suda que intimidarse A mí mi botella no se la va a llevar, vamos No, estás de cachondeo ¿Me estáis tomando el pelo o no me estáis tomando el pelo? No, no, no Pero, ¿y cómo era el tío? Eh... Si lo veo te digo quién es Pero, ¿cómo? ¿Dónde podéis dejar que se lleve la puta botella? Que la acabo de pagar, joder Era 20 pavos de botella ¿Pero que eras policía o algo así? ¿O le viste...? Era como muy... ¿O que eras mafia o algo así? Sí, sí, era mafia Le ha llegado hecho Se la ha llevado Me cago en mi puta madre Colegas son 20 pavos de botella, joder Joder, macho Pues nada Este me lo voy a coger, hombre Pero nos sentamos, ¿no? Ahí de tranquis Lo voy a coger con la mano porque si no... Nos sentamos ¿Cómo es el cubata perfecto para ti? ¿El cubata perfecto? Pues... No digo en plan que eches ¿Cuánta cantidad? Ah, de cantidad Pues mira, yo antes me los echaba muy cargados Pero ahora solo me los echo hasta la mitad Pero antes me los echaba muy cargados Yo antes le echaba un chupito de Coca-Cola Pero ahora ya no Ahora los bebo a la mitad, más o menos Así está bien El problema es no tener hielo Eso sí es un problema ¿Este es peor que la cena? Ah, es bourbon, tío ¿Sí? Sí Hostia Pero da igual, me lo bebo Pero es bourbon Bueno, da igual Sabe a Jack Daniels Sabe a Jack Daniels O sea, está bien Al que le guste está de puta madre Pero a mí yo prefiero un escocés Un poquito más seco, más agrio Pero bueno, es cuestión de gustos O sea, está bien No conozco esta marca, eh Romeo y Julieta Se llama la marca Romeo y Julieta Vamos a meterle un tajito a esto Cuidado que no se me empape Porque ya era lo que me faltaba Un buen tajito, ¿no? Así como el que no quiere la cosa Me voy a meter bastante, yo creo, eh Era caro, eh Era caro Me ha valido lo mismo este puro Que la botella 260 yenes Cada uno, creo, ¿no? Fueron cuantositos y pico los dos Más O más Han sido 80 y largo los dos Yo creo Huele bien, la verdad, eh Tengo que reconocer que huele bastante bien Huele a purazo, ¿no? Vale Hostia, eh Eso es de pro, eh Hostia Eso es de cerillero pro Pro Te has tomado en serio lo de Tony Montana, eh Hay que dar un poquito más Hay que dar un poquito más Hay que dar un poquito más Jajaja Jajaja Bro, qué pedazo de llamaraza, bro Qué cojones, bro Es Charmander Ahora está bien, ya El EMA El EMA El EMA ¿Qué tal? Está bueno, pero es duro Está bueno, pero es duro Está bueno, pero como no se traga el humo, te mete un petardazo histórico esto Está potente, eh Como un auténtico señor, eh Whisky Puro Tendría que estar viviéndolo solo, pero claro Dentro te cobran la botella de Blue Label a 500€ Hostia, qué palmazo, tú Se te ha visto un huevo ¿Cómo que se me ha visto un huevo? Un huevo en el pantalón Hostia, se me ha visto todo Se te ha visto un huevo Se me ha visto un huevo, pues es lo que hay, que disfrute la gente Que tampoco No, es broma, es broma, es broma Puro whisky huevo Puro whisky huevo, qué más Lo siguiente es subir al limbo y ya Ahí está Y metedle la Coca-Cola a placer ¿De hecho? Eh, sí, complétamela Mira estos dos, se están mirando todo el rato Están como bugueados Es un competitivo, eh Es como una competición de miradas Ten minutes Ten minutes of looking No, dice que no te metas porque esto es serio Es serio, eh Es comprensible Competitivo puro, me encanta, eh Están echando un... ¿Cómo se llama? Una... Bueno, pero tiene un nombre Es un... No pueden parar de mover, o sea, de mirarse ¿Vinicius? 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 Es francés, él puede decirlo Él puede decirlo Él puede decirlo No pasa nada ¿Y la minja mal? La minja mal, ¿no? La minja mal, ¿no? La minja mal, ¿no? Bro, pero porque no se paran de mirar ¿Porque es un serio? Sí, sí, es top Sí, es top Sí, es top A ver, nosotros en breves A ver, aquí hay un problema, chicos Y es que nosotros en breves Cuando terminemos con esto Vamos a entrar en ese garito A tomar unas copas El problema es que En el garito No se puede Estar con la cámara Entonces, probablemente tengamos que cerrar Y esa parte es muy guapa Pero No creo que vayamos a poder entrar con la cámara Eso es imposible Es liadón histórico Por lo tanto, sintiéndolo muchísimo Vamos a estar aquí un ratito más y tal Pero Hay una parte de la cuerca Que por desgracia Solo podrán entrar los VIPs que tienen Que el plan de… No, pero no No va a ser Señoras y señores Este va a ser el primer IRL Es la primera vez que haces un IRL En mi canal, sí Ay, perdón Ah, no, no Lo hacemos con el guest ¿Eh? No, no, no No, no Ya, choque, choque No pasa nada Sí, sí, me suena la polla Bueno, vamos Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí Que no sé cuánta gente ha habido Pero me imagino que habrá habido bastante Y me alegraré de que sea así Y nada, en principio El siguiente lo haremos en tu canal, yo creo, ¿no? Intentaremos subir contenido cada día Ya sea en su canal o en mi canal De por aquí Mañana, si podemos Iremos al siguiente destino Que es muy divertido Sí, sí, sí Mañana por la tarde Hemos hecho cosas ya, eh También es cierto que muchas cosas no nos han salido bien Pero son cosas que pasan Sí, pero está muy bien al final Sí, está bien Lo importante es con quién estás Exacto Si no tanto el lugar Exacto Estoy totalmente de acuerdo Y bueno Eso ¡Eso!